Lo que me ha gustado en toda esa experiencia ha sido luchar un montón y es mi primera vez que he estado aquí y ha sido una experiencia muy buena porque he jugado contra todas las selecciones y estoy muy emocionado. Y entonces hemos jugado a tope y claro, da igual si se gana o si pierde, lo importante es disfrutar. Lo que más me gusta es jugar en equipo y conseguir puntos, no ser el mejor, sino para que ganemos el partido. Me refiero que no hay que meter muchos puntos para que sea el mejor y que perdamos un partido, eso no. Lo que me refiero es que metamos todos, entre todos, muchos puntos para que ganemos el partido. Hasta cuando me jubile, hasta cuando tenga 40 años. El que más me disfruto es la lucha, porque si hacemos en todo el equipo y luchamos un montón y remontamos, estoy más emocionado y estoy más fuerte para ganar. O sea que me refiero, no estoy más desanimado, sino más animado, da igual que pierdas, a luchar, a luchar y... Yo soy luchador, que cojo muchos rebotes y soy una especie de alelu, que tiro triples también y también penetro. Gracias. 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 Gracias.